Uno de los lugares más afectados por las inundaciones en el municipio de San Alejo es Cacerío del Rincón, por lo cual el padre Carlos Villatoro de la parroquia de Pasaquina tomó la iniciativa de entregarle víveres y ropa. Sí, bueno, como parroquia desde el principio cuando empezó lo de la cuarentena por el virus tratamos de estar un poquito apoyando a algunas familias y luego hoy con lo de la tormenta pues también estamos tratando de estar un poquito cercanos en las zonas que hay más necesidad entonces por eso como parroquia estamos desde ayer coordinando para poder repartir algunas víveres a algunos lugares así que este es el primer lugar que visitamos yo nada más solo estoy repartiendo, digamos, lo que la gente ha dado y también, bueno, ahorita lo que son víveres, las que son las bolsitas que traen los víveres es gracias a Cáritas, diócesis de San Miguel que ahí, bueno, agradecer al padre Oscar Romero que es el encargado de Cáritas y al padre Norberto Villatoro que es el vicario general de la diócesis ellos han hecho posible que nos traigan 50 paquetes de víveres para familias que son los que estamos entregando ahorita de la parroquia hemos coordinado la ropa y el agua para poder también complementar la bolsa de víveres, la bolsa de agua, el fardo de agua y también que se haga llegar ropa también a las familias lo coordinamos, nada más yo publico en las redes sociales y lo digo en las celebraciones litúrgicas que también transmitimos por Facebook y por Canal 15 y así hacen llegar la gente a la parroquia constantemente víveres, ropa y las cosas que necesitamos ¿En la cuarentena también han entregado víveres a ustedes? Sí, creo que en el tiempo que llevamos de cuarentena alrededor de unas 500 familias hemos beneficiado de diferentes lugares el municipio de Pasaquina es bastante grande y además nos tocan 16 comunidades del municipio de San Alejo ahorita como ustedes saben estamos en la comunidad del Rincón que es municipio de San Alejo, ¿verdad? Entonces nos toca toda esta zona del municipio de San Alejo atender la parroquia de Pasaquina En esta comunidad son más de 100 familias las afectadas algunas de ellas se encuentran en el albergue del complejo educativo luego de haber perdido sus viviendas Sí, se veíamos afectados, todito, cada río de acá ¿Cuántas viviendas fueron afectadas? Son como unas 85 viviendas ¿De concreto o de lámina? Afectado es que se metió el agua De lámina sí, varias personas se las llevó al río Los trastes, chanchos, pollos, enlluados Sí, la mayor familia se fue para la escuela ¿Y ustedes no se fueron para la escuela? Yo me quedé porque siempre uno queda cuidando aquí las casitas Lo que uno tiene Estamos esperando el reparto que va al presidente pero no parecido Mire, que yo en el dueño tengo el bañilería y ya quiero hablar ya, los bonos me lo dan pero hoy me lo han quitado y no me lo van a dar El bono de 300 dólares a mí no me lo dieron a poco Tienes que con estas ayudas que tenemos no podemos trabajar con la pañilería porque no se puede trabajar por mucha agua El padre Carlos Villetoro tomó estas iniciativas de ayudar a los más necesitados desde que inició la cuarentena domiciliar por la pandemia del COVID-19 Con adición de Giovanni Velázquez informó Fernando Padilla ¡Gracias!